Bueno, vamos a ver Juan Antonio. Cuando yo empiezo a interesarme por el cine en mi adolescencia, incluso llego, me matriculo también, ingresé en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas. El cine español en aquel momento, y lo estuvo durante muchos años, estaba dominado por un binomio que era Luis Berlanga y Juan Antonio Bardem. Ese binomio además era una especie de antinomia porque se habían dividido perfectamente los papeles a los ojos de los chicos jóvenes como yo y no tan jóvenes. Por una parte estaba Luis Berlanga, que era la alegre improvisación anarquista y espontánea a la ibérica. Y por otro lado estaba Juan Antonio Bardem, el buey, en el mejor sentido de la palabra buey, paciente, es decir, en definitiva, ingeniero. ¿Tú crees que esa especie de binomio tenía algún fundamento? Bueno, yo, por ejemplo, nunca he hecho proselitismo, es decir, proselitismo oral. Nunca me he intentado convencer a alguien de que mis ideas eran las mejores. Si acaso he querido predicar con el ejemplo y demostrar que el cine que yo hacía o la visión del mundo que tenía, yo era la correcta. La única vez que intenté hacer proselitismo fue con mi querido Luis García Berlanga. Yo entonces en López de Rueda, 29, casa de mis padres, daba clases de matemáticas para preparación, para ingreso en agrónomos. Y ahí tenía una pizarra y yo intenté explicarle a Luis García Berlanga los fundamentos básicos del materialismo histórico. Y tiré la toalla. Entonces llamé en mi ayuda a otro camarada maravilloso, que desgraciadamente murió un par de años después, Cirilo Benítez Ayala, ingeniero de caminos, licenciado en exactas, que era un gran polemista, y que quería publicar un pequeño puzlo con el título de Le materialisme historique rendu facile, trois leçons pour de tout petit bourgeois. Y entonces intenté, dije, ya, esto lo convence. Y también Cirilo tiró la toalla. Y entonces fue cuando a mí se me ocurrió crear un partido para uso exclusivo de Luis, que era el Partido Anarquista Burgués Independiente. Y ese partido, el carnívoro, se lo di a Luis, y luego se ha llenado. Todo el mundo en este país pertenece al partido, digamos, del mundo intelectual, al Partido Anarquista Burgués Independiente. Si tú dices que eres anarquista, la gente te dice, ah, maravilloso, te aplaude. Si dices con el comunista, te siguen corriendo a gorrazos. Ese partido debió ser el que antecedió a ese otro partido que se fundó en la Universidad de Madrid en los años del 68, que se llamaba el POE, Partido del Orgasmo Esmerado. Yo creo que ese era el partido de Luis Berlanga. Oye, yo tengo una anécdota que te va a hacer gracia y que seguramente no conoces. Cuando yo, yo tenía entonces 18 años y decido presentarme al ingreso de la Escuela de Cine, que era muy difícil ingresar, realmente suspendían a todo bicho viviente. Y tú sabes cómo conseguí yo ingresar a pesar de que tenía 18 añitos y escasos conocimientos cinematográficos, porque antes de entrar al examen oral, y el que presidía el examen oral era Carlos Serrano de Osma, que fue también profesor tuyo y llegaste a colaborar incluso, alguien me dijo, mira, para gustarle a Carlos Serrano de Osma, tienes que decirle, él te va a preguntar, ¿qué prefieres, el cine de Bardem o el de Berlanga? Yo que la verdad es que en aquel momento prefería tu cine al de Berlanga, ahora seguramente a lo mejor ya no diría lo mismo, pero en aquel momento sí, y me dijeron, tienes que decir que te gusta el de Berlanga, y tienes que explicar porque el de Berlanga es más fresco, más espontáneo, con menos arquitectura, menos ingenieril. Y yo efectivamente seguí el consejo y ante mi sorpresa entré en la escuela. Bueno, esto es una anécdota, Juan Antonio. En la escuela tú no terminaste. Sí, sí. No, la práctica de fin de carrera... No, la práctica me suspendieron. Bueno, pues entonces no terminaste. No, pero luego la hice otra vez. Y entonces hice el tercer curso. Y lo que pasa es que no, me dijeron, si ahora me... Un fascista llamado Carlos Fernández Cuenca, que dirigía la escuela, mal crítico de cine y peor director de cine, me dijo, no, pues usted solicita que le demos el... Digo, no, oiga, yo solicitar nada. Si usted me quiere dar el título, me parece muy bien. Yo ya tenía una cierta obra hecha, reconocida internacionalmente. Como no me lo dieron y yo no solicité nada, pues por eso no tengo ese título, que tampoco sirve para nada. Pero aquel centro de enseñanza era un sitio delirante, surrealista. Yo tengo recuerdos, por ejemplo, llegó Antonio de Lamo, que daba clases de cine en un determinado momento y te encontrabas con Joselito jugando a las chapas por los pasillos del centro y cosas así, ¿no? Eso sería más tarde. Sí, eso fue más tarde, pero tú ya no estabas. Antonio era un tío estupendo, un tío estupendo, un luchador, un camarada, denunciado por otro colega, director de cine famoso durante el franquismo. Hizo algunos cortos durante la guerra, obreros y campesinos, salvar la cosecha, pero luego le denunciaron, estuvo en la cárcel, salió allí. Y él siempre se excusaba porque hablaba de sus niñas, debía tener hijas, porque había encontrado la mina de Joselito ese, que eso gustaba, pero no solamente en este país. No, no, de todas partes. De todas partes, yo con un estupor digno de mejor causa, en Francia había a Cruz Joselito, o sea, ¿cómo es posible? Serían del torero, a lo mejor. ¿Eh? Que digo que serían del torero, no de... No, 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 qué coño, no. Eran del niño ruiseñero. Juan Antonio, he leído en alguna entrevista que te han hecho por ahí que tú que fuiste, como fui yo, al colegio del Pilar, dices que el único comunista que salió del colegio del Pilar fuiste tú. Bueno, eso no es verdad. Mira, cuando yo, en el 56, que también te detuvieron a ti, a ti te detienen cuando estaba rodando Calle Mayor, en Palencia, estuviste pocos días detenido. Bueno, en aquella detención, cuando acabamos todos en la cárcel, hicimos un recuento dentro de la cárcel de qué colegio de Madrid había dado más personas a la oposición antifranquista y al Partido Comunista. Y el que más salió, pero a mucha distancia, fue el colegio del Pilar. Oye, Javier Pradera, Javier Muguerza, tú, yo, anda que no dio gente al comunismo el colegio del Pilar. Estupendo. Con eso se limpia la cara del colegio del Pilar, que es como tú sabes, en el centro de educación de las clases dirigentes de este país. Tú sabes que yo he contado quiénes eran mis compañeros de clase. Fuerían Cristóbal Bordiú, Márquez de Vila Verde, Torcuato Luca de Tena, Vaca de Gosma. Pero había de todo. Estaban los unos y los otros, las dos españas. Pero luego cuando dice el Jarabo, era también del colegio del Pilar Jarabo. Me da cuenta que no lo sabía entonces, que el Jarabo era de una promoción posterior a la mía. O sea, el Jarabo ese que mató... Sí, estuve yo con él en la cárcel, coincidí, lo veía pasar como a Barbazul, de lejos. Era impresionante, era un hombrón gigantesco. Vamos a ver, tú sigues diciendo, Juan Antonio, tú interviniste en aquellas legendarias conversaciones cinematográficas de Salamanca, que en cierta medida fueron las que originaron los primeros motines antifranquistas de la universidad, junto al Congreso Universitario de Escritores Jóvenes. Y tú allí hiciste una intervención memorable con una serie de frases lapidarias sobre el cine español que han entrado en la historia. Bueno, yo creo que sigues pensando en el cine español casi lo mismo que pensabas entonces, ¿no? Tú fíjate lo que tengo aquí. Hoy se hace aquí un cine conformista, nada innovador, que sigue modas y es imitado, es imitativo, perdón. Y aquí tienes, el cine español tiene el encefalograma plano. Esto contrasta con el triunfalismo, que por otras partes se respira acerca de que en estos momentos el cine español es yo qué sé qué. Bueno, yo creo que haciendo un análisis de esa quinteta, que será, podrá ir de epitafio en mi tumba, aunque yo no quiero tener tumba, prefiero que... Que te quemen. Que me quemen y esparzan las cenizas por el Mediterráneo, por donde tengo yo un lugar maravilloso, en Benicase, o por cualquier otro mar. Bueno, eso es un acto fallido, porque tú lo que querías era que te quemaran en la hoguera bajo el franquismo, en la Puerta del Sol, y como no lo conseguiste, ahora quieres que te quemen. No, porque eso debía ser mucho sufrimiento. Bueno, no, pero quiero decirte que... A mí me tocó hacer la lectura final de las conclusiones que nosotros, bueno, básicamente el partido, la revista Objetivo, habíamos hecho, y fueron esa quinteta que dice que el cine español, hoy me refería a 1956, es políticamente ineficaz, socialmente falso, intelectualmente ínfimo, estéticamente nulo e industrialmente raquítico. Entonces, lo bonito de todo esto es ver en qué medida estas cosas han variado. Tú mantienes los cinco adjetivos. Mantienes los cinco adjetivos. Ineficaz, falso, ínfimo, nulo y raquítico. Sí. Los cinco. No, no, que lo tengo que... Vamos a analizar... Venga, ineficaz. Bueno, políticamente ineficaz, había que entenderlo en un doble sentido. Era políticamente ineficaz durante el franquismo, en la medida que el franquismo, como todo régimen fascista totalitario, la envidia era que querían tener su potenkin. Nunca pudieron tener su potenkin, porque ni siquiera el fechaqués de Hitler o estipieron el africano, o, bueno, aquí lo intentaron con raza, que almogaban el sol, esos cosos, pues se demostraba que eso era absolutamente ineficaz, que no podían hacer ellos publicidad o proseritismo de una cosa que era radicalmente falsa. No, pero, Juan Antonio, perdona que te interrumpa, si te parece vamos a intentar aplicar estos cinco adjetivos al cine de hoy y no al de entonces que le pilla muy lejos. El cine de hoy sigue siendo políticamente ineficaz. Absolutamente. Es decir, absolutamente, porque toda la política que se ha hecho desde la transición hasta este momento es una política seguidista de la política de la industria americana del cine. Y ahí estamos. La industria americana del cine pretende que define como buena película aquella película que gusta a 500 millones de espectadores. Me imagino que a ti esta definición te pone los pelos de punta. No, no, lo que intenta y lo está consiguiendo es el dominio absoluto del mercado audiovisual. No solamente en cine, sino en televisión. El único cine que existe es el cine americano. Ya no hay, antes había una fluidez y se veían películas italianas, francesas, no, eso ha desaparecido. Richard Lester, mi querido colega, dice que cada país ve el cine americano y con algunas dificultades el cine que hace el propio país, pero esa intercomunicación europea no existe. Yo he sido, porque dura dos años en mandato, presidente de la Federación Europea de los realizadores del mercado audiovisual y hemos seguido la política puntera del único país que defiende su identidad cultural con todas sus consecuencias, que es Francia. Francia hace una política de Estado, independiente del gobierno, que no sea socialista, sea bolista, y defiende la identidad cultural frente a esta especie de terra-rasa que quieren hacer los americanos. Juan Antonio, y lo están consiguiendo. En dos minutos, que son los que nos faltan antes de que lleguen los anuncios, dime por qué, además de ineficaz, el cine actual es falso, ínfimo, nulo y raquítico. En contra de la opinión de muchos. estéticamente nulo, pues quizá haya pequeñas variaciones y haya alguna mayor calidad en general, pero tampoco hay excesiva distinción entre el cine que ves en el cine de barrio y el que se hace ahora. Quizá algunas modas han cambiado, pero bueno, se mantienen. ¿Tú crees que el programa de parada Cine de Barrio en realidad refleja no ya el cine que se hacía entonces, sino un cine paralelo que se hace ahora? Es que, querido Fernandito, hay una falacia que ha circulado en este país, quizá viene desde los momentos estelar, culturalmente, de los últimos años de la República Española, o de la Guerra Civil, que este es un país de ciertas, no, este es el país más de derechas que yo he conocido. Estamos igual, no hemos avanzado un milímetro. La Virgen del Pilar, la Paella, la Reina de la Belleza, lo que dice Marta Cerrusola, lo que pasa en el Ejido. Hombre, Juan Antonio, estamos en la Comunidad Valenciana, la paella yo creo que no es ni de derechas, ni de izquierdas, ni de centro. Es de siempre, ¿no? No han sabido, no han sabido, digamos, hacer popular la paella exteriormente. No han encontrado una fórmula técnica para poder comer una buena paella, más que comiéndola allí, claro. El telón de los anuncios.